Bueno, acá estamos con una de las grandes noticias para la Premier League, podríamos decir. Finalmente la Premier League no va a poder contar más con Chicharito Hernández, gracias a Dios, a la Virgen y al muchacho que lo lleva Leverkusen. El jugador Chicharito Hernández por fin se fue del Manchester United y para ya no volver, porque el club alemán pagará 13 millones de euros por el jugador mexicano, el Bayern Leverkusen, que no sé qué se habrán tomado. Va, sí, se toma bastante cerveza ya, así que a la hora de hacer transferencia, muchachos, no tomen, locos. Pero tendrán que haber esperado mañana que ya está cerró todo y fue. Se tomaron todo y lo presentan a Chicharito Hernández como si fuera Gabriel Omar Batistuta o como si fuera Karim Benzema a Chicharito Hernández. Por favor, lo que es el fútbol. Javier Chicharito Hernández, nuevo jugador del Leverkusen, presentado hace poco. Así que ahora le vamos a dar los números de Chicharito Hernández, el insólito jugador. Le vamos a dar los números de Chicharito Hernández en los últimos... Va, en toda su carrera, ¿no? Más o menos le vamos a dar. Un total de 257 partidos, 97 goles, o sea que está a 3 partidos de tener 300 partidos y a 3 goles de Chicharito Hernández, ¿no? De los cuales los goles 29 marcó en Chivas de Guadalajara, ¿no? Así que ahí ya tenés un promedio bastante importante. 59 marcó en el Manchester United, los últimos 2 años fue un asco, 3 años, podríamos decir, fue muy malo. Tuvo un año que fue lo mejorcito, que fue en 2012-2013, con 36 partidos, 18 goles, 8 asistencias. Y después, el primer año también fue bastante bueno, 45 partidos, 20 goles y 5 pases goles. En un equipo que estaba totalmente armado, ¿no? Y el Real Madrid jugó 31 partidos, marcó 9 goles y 5 asistencias en partidos intrascendentes. Un juego que no puede ser nunca titular en un equipo de gran nivel, es por eso que se va al Leverkusen, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ahí está la gran noticia de la Premier League. Nos vemos en otra más tarde, abrazo de gol, chau.